Hola que tal a todos ustedes, buen día, aquí saliendo a caminar con el vader, un ratito así para hacer un poquito de ejercicio, caminar, porque he estado como mucho tiempo sentado, acostado, ya saben con esto de la recuperación de la cirugía, pero pues ya me cansé de estar así, tanto tiempo sentado en frente de la computadora, en el sillón, leyendo, como que ya necesitaba salir, ya necesitaba salir, ya necesitaba tener este esparcimiento, y pues que bonito salir con el vader, y este, ya les voy a poner un videito con el vader, vean ahí va el vader, caminando, aquí viene caminando, hace un poquito de calor, hace un poquito de sol, ya es mediodía acá, entonces, pues salir así con el calor, tan padre, tan bueno, pero, pero por lo menos para darnos una vueltecita, y estar este, pues un poquito más activo, ¿verdad? Bueno, todavía no podemos iniciar nuestras actividades, ¿verdad? De ir a los centros, de trabajar, ir a ver clientes, pero bueno, estamos, este, porque lógicamente tengo que estar en el pozo y tranquilo, ¿verdad? Ya veremos, ya veremos, ya veremos cómo se van presentando las cosas, cómo van surgiendo, pero yo la verdad estoy bastante bien, como ustedes pueden ver, estoy bastante tranquilo, no tengo ningún dolor, las heridas han cerrado bien, ya me quitaron, ¿verdad? las puntadas, entonces, pues ha sido, la verdad, bastante bueno, y bastante buena experiencia, este proceso, este proceso también ya hacía falta, tener ese tiempo de intimidad con Dios, estar un poquito haciendo otras actividades que, pues ya la verdad, ya no hacía, o que, este, poder leer un poquito más, poder tener más tiempo para estudiar, capacitarme, pensar en temas para preparar, y hacerlos, ¿verdad? Entonces, pues ya pronto tendremos una nueva serie de videos, ¿verdad? Tendremos una nueva serie de videos, que estaremos llevando a cabo, ahí tenemos una idea de un proyecto de noticiero, ¿verdad? Este, y bueno, pues ojalá que, que todo pueda estar bien, ese proyecto de noticiero, un proyecto de programa de radio, este, cristiana, de las adicciones, ¿verdad? A favor de, a favor de, de una vida sana, sin adicciones, este, en fin, vienen, hay temas devocionales, ya hacía mucho que no hacía temas devocionales seriados, y ahora vamos a empezar uno, que se llama, Guía a tu familia, ¿verdad? Con Jesús, y bueno, espero que ese tema les vaya a gustar, ¿verdad? Va a ser un tema muy, muy importante para todos los que lo escuchen, ese tema va a podcast, y va también a YouTube, y va a Facebook, ahí en Ministerio de Cristo. Y bueno, pues preparándonos para, ya, dar, este, llegada al nuevo año, ¿verdad? Ya, ya, pues ya se está terminando este año, despedir este año, iniciar nuevo, con nuevos bríos, el próximo, y gracias a Dios, sano, bueno, así sano, después de dos años que, que tuve este rollo de la, de la hernia umbilical, que me creciaba, pues sí, mucha incomodidad, y ahora, pues ya mejor, ¿verdad? Entonces, pues iniciamos con salud, finalizamos con salud, iniciamos con salud, y a darle para adelante en todo lo que Dios nos pone, y que Dios sea que llegue a su voluntad, ese propósito y el trabajo que se den asciende en el ministerio, ¿verdad? Bendiciones a todos ustedes, muchas gracias por su atención, nos estamos viendo prontamente, ¿verdad? En Caminando con Dios, estaremos viendo, posiblemente voy a dar un Caminando con Dios en un ratito, y para que, pues, estén atentos. Bendiciones y un abrazo. Bendiciones y un abrazo.